Al señalar que la pasada administración encabezada por Hugo Estefania Monroy le dejó una deuda considerable, el actual alcalde de Cortazar, Ariel Corona Rodríguez, informó que solicitará un adelanto de participaciones de 8 millones de pesos o más para el pago de algunos proveedores y aguinaldos de este año. Aunque no quiso precisar el monto, de manera extraoficial se indicó que la deuda que dejó el exalcalde perredista es de aproximadamente 4 millones de pesos. Y si hay deuda, de hecho estamos considerando un adelanto de participaciones importante. La verdad es que, repito, hay muchas razones por las que puede haber faltantes para cerrarle la misión. Puede ser que hayan gastado de más o inclusive que hayan pronosticado una ley de ingresos que fue estimada a una mayor recaudación y no se recaudó como tal, pero se estuvo gastando con un seguro deuda. Entonces hay varias causantes que lo pueden haber tenido. Hoy lo que nos preocupa más es garantizar sobre todo los aguinaldos de los trabajadores. Exaltó que el adelanto de las participaciones es para el aguinaldo de los trabajadores, haciendo a un lado el ayuntamiento, ya que reconoció que hay empleados que viven al día y se necesita garantizar su salario aguinaldo. Algunos finiquitos y pagos a proveedores. Se convenieron antes de nos concentrar con la anterior administración, pero que están convenidos a que nosotros hagamos el pago. Estamos revisando también la legalidad de estos convenios, ya que el anterior alcalde no puede firmar o no puede convenir para un recurso que no le toquería de vengar, que en este caso ya nos toca a otros como administración. Al respecto, comentó que el área jurídica analiza el tema sin dar detalles. El alcalde añadió en el tema del adelanto de participaciones que de no erogar la totalidad del recurso, lo guardará en la cuenta pública para el ejercicio fiscal del 2019. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.